Con su sueño, que te maría la nación En nuestra madre, en nuestro sueño Que te maría la nación De nada, de nuestro pueblo Dentro de todo nuestro amor Entre sus manos, con su sueño En nuestra madre, en nuestro sueño Que te maría la nación En nuestra madre, en nuestro sueño Que te maría la nación En nuestra madre, en nuestro sueño Que te maría la nación En nuestra madre, en nuestro sueño 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 ¡Vamos!